Esto Jesús hizo por causa mía, yo también le puse en esa cruz Si vos no te sentís culpable de esta escena, vos no tenés la capacidad de tomar las gracias que esta escena te da Este al mismo tiempo es juicio, pero es salvación para tu vida y para la mía Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados